Al menos críos y el ejército atlante se han ido. Sí, al igual que toda la ciudad. ¿Por qué solo crecen plantas en este punto? Es obra de Gea. ¿Gea? Al debilitar a los olímpicos, los titanes tienen más poder. Todos los titanes. Gea es una de ellos, pero a diferencia del resto, no es una fuerza destructiva. ¿Puede ayudarnos? Ya lo ha hecho. Utiliza la fuerza destructiva. Utiliza su poder aquí para restaurar la tierra. ¿Yuji? ¿Herzios? Yuji. Casi todos los árboles han sido reducidos a cenizas, pero Gea nos permitirá usar sus bosques. Geereg. Geereg. U.E.R. ¡Gracias! 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 El señor... ¡ beau Christmas! ¡Gracias! 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 ¡Mos intim! ¡Mos intim! ¡Mos intim! ¡Mos intim! Esta zona ha sido sanada. 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 ¡Skobos! ¡Skobos! ¡Vureg! ¡Herzose! ¡Yuji! ¡Mak! ¡Skobos! ¡Skobos! ¡Inwéj! ¡Geris! ¡Yuji! ¡Kaiyuk! ¡Irefer! ¡Eptos! ¡Geris! ¡At you! ¡Skobos! ¡Vureg! ¡Inwéj! ¡Mak! ¡Yuji! ¡Mak! ¡Inwéj! ¡Inwéj! ¡Geris! ¡Inwéj! ¡Yuji! ¡Irefer! ¡Taiyu! ¡Taiyuk! ¡Yuji! ¡At you! ¡Espan! 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 ¡Ah! 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 ¡Espan! ¡A hero has fallen! ¡Back! ¡A hero has fallen! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos sanado otra zona! Gea parece complaciente. El sol brilla con más fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Curíbete! ¡Her Josu! ¡Váen! ¡Suscríbete! ¡Bú chilling! ¡Burek! ¡Mak! ¡Yuji! ¡Mak! ¡Gerek! ¡Inwey! ¡Irefer! ¡Tayu! ¡Irefer! 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 ¡Osto! ¡Osto! ¡Inwey! ¡Ak! ¡Scopos! ¡Yuji! ¡Inwey! ¡Ak! ¡Scopos! ¡Jvest! Escobos 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 Engage Acrefer Acrefer Yuzi Yuzi Acrefer 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 Escobos Escobos Altyp Elf Yuzi Acrefer Acrefer Elf Acrefer ¡Suscríbete! 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 ¡Asíqueme que la gente pueda pelear! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un asentamiento más y le arranco la cabeza al Titán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!